Yo sé que nunca te lo dije así, a veces canto solo para mí, solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto El instinto animal no fallará, quisiera hablarte pero sin hablar, yo sé que puedo hacer que tú me comprendas y sigues mi juego Yo quiero ser tu profe, mejor dicho profesor, es que te enseñé el amor, lo que sabes y disimulas Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad, quiero volverme tan vulgar, voy a engañarte tonta, solo para tocarte un poco Ya ves así, nunca sabrás de mí, mi fantasía me describe así, esta es la parte que no ha visto nadie y que tú ahora conoces Es que te veo y es mi reacción, el pretender tener todo el control, aprovecharme de ti me estimula apuntarte mis trucos Percibo en qué momento te comienzas a mojar y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mía En el papel ingenuo tú te luces de verdad y yo comienzo a sospechar que eres mi alumna preferida y que caíste en mi trampa Quiero ser tu profesor Quiero ser tu profesor Yo quiero ser tu negro del camión, yo quiero ser un cerdo picarón Yo quiero hacerte las cosas más sucias de modo elegante Yo quiero que te toques para mí, quiero tocarme y acabar en ti Ay si supieras cómo me emociona el solo pensarlo Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad, quiero volverme tan vulgar, voy a engañarte tonta Solo para tocar tu boca, quiero ser tu profesor 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 Quiero ser tu profesor